Y aquí estamos nueva vez para presenciar el resultado de esta construcción que nos convocó hace más de un año para dar el primer Picasso Y que esta vez nos vuelve a unir para ser testigos de esta formidable jornada en la que se inaugura la nueva caldera de biomasa de Nestlé Gracias por hacernos partícipe de esta gran inauguración de esta caldera de biomasa para su fábrica de lácteos En nombre del presidente Luis Abinader, los felicitamos por este importante hito para Nestlé Y por lo que representa en términos medioambientales para la República Dominicana Particularmente para la zona de San Francisco de Macurís